...un astuto negociador. Pues hay que serlo cuando a uno lo subestiman tan a menudo. No dejes que los sentimientos se interpongan en la misión. Gras o error. ¿Qué? 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete! ¡Joder, el carruaje está en la mierda! ¡Suscríbete! ¡Buen chico! ¡Defendemos la causa, señorita Fri! ¡Por favor, suba, Alteza! ¿A dónde vamos? ¡A Belgrade Square! El carro aquí está rotísimo, tío. Creo que no vamos, vamos. ¡Pap! ¡A un lado! ¡Sí! ¡Quieto, quieto! ¡Ya! Estación de Victoria, por favor, llamó a su ligero. ¡Mi hijo espera mi llegada! Hola, señor. ¡Alteza! ¡Qué sorpresa! ¿Y qué es la vida sino aceptar lo inesperado? Me gustaría robarle unos manos. Debemos discutir una cuestión de máxima importancia. Cuando la Commonwealth le arrebató el pull-up a mi pueblo... ¡No se lo arrebató! ¡Fue una transacción legítima! Gran Bretaña prometió protegerme. Al despojarme de mi reino, el Parlamento violó el tratado que firmó con mi familia. ¡Venga! ¡Léalo! ¡No! ¡No sabía nada! ¡Lea! ¡Es lo único que pido! ¡Es usted uno de los pocos en posición de ayudarle! ¡Haré lo que pueda! ¡Gracias, señor! ¡Confío en que usted y su hijo disfruten del baile esta noche! ¡Acaba de regresar de Delhi! ¡Le contaré lo que hemos hablado! ¡Es de lo más desconcertante! ¡El encuentro ha valido la pena! ¿A dónde ahora? ¡A St. James Park! Veo que el señor Kirin no la acompaña. Tiene otras cosas de qué ocuparse. ¡Ah! ¡Una pena! Ustedes dos parecen llevarse bien. Ya, pero es un problema, ¿entiende? Uno no debe permitir que sus sentimientos comprometan la misión. Parece que cita a alguien. Así es. A mi padre. ¡Ihan Frye! ¿Lo conocía? No, por desgracia. Pero el señor Kirin me habló de él. Parecía un hombre extraordinario. Lo era, Alteza. Y su madre también. Cecily Frye. Ella y su padre eran socios inseparables. El único dúo que estuvo cerca de desafiar al señor Starric. Y estaban muy enamorados, al menos por lo poco que me han contado. Cecily. Ojalá la hubiera conocida. A tenor de lo dicho por el señor Kirin, tienen mucho en común. Su inteligencia, por ejemplo. Padre no hablaba de ella. ¿Qué iba a saber el señor Kirin? Solo era un muchacho cuando entrenaba con mi padre. Los niños son muy pespicaces, señorita. No me metas prisa que esto con suerte no vuelca, ¿vale? Buenos días. ¿Qué? ¿Pero qué hace usted aquí, Alteza? Sé lo ocupado que ha estado usted últimamente. Solo necesito unos minutos de su tiempo. Esto no es nada convencional, pero continúe. Gran Bretaña debía protegerme en virtud del tratado que suscribió mi familia. Pero en su lugar me arrebató mi tierra. Y ahora pretende fortalecer sus lazos con India. Tal vez sea el momento de devolver el Punjab a su pueblo. La reina le ha asignado unos ingresos anuales. Y usted muerde la mano que le da de comer. No es cuestión de dinero. No puedo quedarme parado viendo cómo someten a mi país al yugo de un gobierno extranjero. Me dan a mi gente como a esclavos. Podía pasar. Podía pasar. Podía pasar. ¡Dos días! ¿Pero qué hace usted aquí, Alteza? ¡Sero ocupado que ha estado usted últimamente! ¡Solo necesito unos minutos de su tiempo! Joder, es que mirad la diferencia, ¿sabes? No puedo quedarme parado viendo cómo someten a mi país, al yugo de un gobierno... Buenos días, que Dios lo bendiga. Solo nos queda uno, a la residencia Gladstone. ¿Añora la India? Recuerdo que mi madre olía a canela, y cuando me acunaba en sus brazos en el calor del verano, me quedaba tan quieto que se dormía. Cuando perdí mi reino me dolió, pero más cuando se la llevaron a ella. ¡Lleve a ver! Las condiciones revelan su identidad. ¡Discúbrala aquí! Buen día, señor Gladstone. Señor Singh. ¿Es usted difícil de abordar? Sé lo que pretende. Sus trucos de salón ya no entretienen. Su majestad se ha cansado de usted, así que viene a suplicar mi gafas. Me ofende profundamente. Mi pueblo merece la libertad. Estoy aquí para luchar por él. ¿Por qué perdió el Punjab? Dios el hombre, alteza. Les superaban en armas. Les ganaron la partida. Fueron mejores. Y sí, los hijes merecen la libertad. Espero que con la ayuda de los británicos y el progreso la consigan. Entonces, ¿por qué reclaman a su rey? Gran Bretaña tiene el deber de promover la paz. Es una responsabilidad enorme. Y yo valoro su orientación y consejos. Suerte en sus esfuerzos por defender su causa. Espero que mis consejos le sean útiles. Mucho más que sus políticas por ahora. Pero albergo la esperanza de que haga progresos. Mi pueblo cuenta con ello. Me voy a atropellar. No puedo. Gracias, señorita Frye, por impulsar mi causa. Es un placer. Espero que dé sus frutos, a pesar de la oposición del señor Gladstone. Aquellos con el corazón más grande son quienes más lo protegen. Su padre, por ejemplo. Por lo que tengo entendido, se volvió un hombre triste, roto incluso tras el fallecimiento de su madre. Ese tipo de dolor puede cegarnos, provocar que digamos cosas extrañas para proteger a los seres que amamos. Es hora de que devuelva el carruaje y recupere los planos. Están en el palacio de Buckingham. La reina los guarda con sus documentos personales en el Salón Blanco. Que tenga una buena noche, señorita Frye. Lo mismo digo, Alteza. ¡Vamos! 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 ¡Está un poco deslugido! ¡Que te lo he devuelto! Bueno, sí, a ver ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Los planos están en el salón blanco. Y seguro que está cerrado. El capitán de la guardia tendrá la llave. ¡Vamos! 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 Espérate que se la salida. Mi vez hemos llegado a seguir. A mi lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué hermosa! Creo que te voy a pasar. Bueno, por ahí no puedo pasar ¿Y cómo la hago, pues? No puedo hacerlo sola Tú tienes que escucharme Mantén la boca cerrada y acabaremos enseguida ¿Quién eres? ¡Liberazo! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué jica? ¡Política! ¡Va! ¡Aquí de esos brigandes! ¡Va hasta ahora! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Vamos a hacerlo bien! ¡Felicidades! ¡Qué maravilloso! Creo que me voy a llevar a la febrero como un niño de hoy Tendrás que estar hasta grave ¡Eso duele! ¡La señorita viene conmigo! ¡Muchas gracias! ¡Señora! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eso duele! ¡Cuidado! ¡Mi brazo! ¡Cuidado! ¡Mi brazo! ¡Aquí voy a nockearlo! ¡Aquí voy a nockear!